Música Pensaria em ser peirador Para cantar a descarrada Pensaria em ser peirador Para cantar a descarrada 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 Se quiser cantar comigo Venha mais seguir para o pé Se quiser cantar comigo Venha mais seguir para o pé Quero mais seguir para o pé É claro que eu vou Pois você não sabe quem é Vai já saber quem eu sou Pois você não sabe quem é Vai já saber quem eu sou Ei! Não me pareces farinha É a obra do mercenário Com essa voz garra Aparece o morro no palheiro Ei! 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 Si te pones un muro en el baldeero, ¡Vocé parece un caballo! Si te pones un muro en el baldeero, ¡Vocé parece un caballo! ¡Com esta voz galiçada, ¡Parece un cantado grau! ¡Com esta voz galiçada, ¡Parece un cantado grau! ¡Vocé parece un caballo! Si te pones un muro en el baldeero, ¡Vocé parece un caballo! ¡Vocé parece un caballo! ¡Vocé parece un caballo! ¡Vocé parece un caballo! ¿Vocé parece un caballo? ¡Yle aichis de terrena, ¡Vocé thấy un caballo! Se duvido o que eu vi, la a drankita do ramalho, y una balaza de noves con la cabeza del aio y una balaza de noves con la cabeza del aio ¡Oh! 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 ¡Pucha! ¡Oh! 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 Sentou mis seis que yo vi, la naranja y tanto podão Sentou mis seis que yo vi, la naranja y tanto podão Y una vela muy vela, cheia de colisión Y una vela muy vela, cheia de colisión ¡Oh! 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 요! ¡oh! 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 Pasei-a tu la porca e is toda la tío va a nascere Pasei-a tu la porca e is toda la tío va a nascere Todes que lá passaram só poder despreenderem Vinícius Toledo Abacar, solo yo te prender ¡Oh! 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 Y en oro voy terminado y ya no confundir más Y en oro voy terminado y ya no confundir más Si a miuela yo no confundir más, se da mi hora yo gente que está ¡Gracias! ¡Gracias!